¿Qué es la Copa del Mundo? Entonces entramos en la etapa de octavo de final y es natural que la gente pregunte ¿Quién favorito? A pesar de lo difícil que es eso. Y aquí están los juegos 8, en los cuales se registrarán 8 muertos y 8 sobrevivientes, porque ahora no hay más allá. Se va a la etapa de alargue y si no se va a la etapa de los penales, que a nadie le gusta, por lo menos a mí no me gusta ese tipo de definición, pero existe y ¿qué vamos a hacer? Bueno, Brasil-Chile. El favorito natural es Brasil. Y digo natural porque la tendencia es hacia el equipo brasileño, juegue en casa, se supone que está mejor armado, tiene más figuras, desequilibrante y Brasil anda bien con su gente. Si va a ocurrir otro maracanazo anticipado, posiblemente, pero no entra a la hora de hacer un diagnóstico sobre un juego entre un Brasil que anda bien y un Chile que ha respondido plenamente, excepto en el juego con Holanda, un equipo muy superior. Colombia-Uruguay. Aquí este partido es complicado. Primero, cierto, Uruguay no tiene a Luis Suárez, pero el equipo colombiano tiene a James Rodríguez, una de las figuras de esta Copa. Y cuando es una de las figuras, está entre los cuatro más importantes jugadores que se han visto en esta Copa. Además, Colombia, en el grupo suramericano, fue superior a Uruguay. Clasificó sin problema. Uruguay tuvo que ir a la repesca y pasó complicaciones. El técnico uruguayo, la valoración general del comportamiento fue menos que el equipo de Colombia. Pero, a pesar de eso, a pesar que no juega Suárez, la defensa uruguaya tan fuerte, ese medio campo que es muy flexible y la presencia también de lo que queda en estos momentos de Forlán y Edinson Cavani, que es un hombre de mucha penetración, hace el pronóstico difícil. Pero yo pienso que la madurez de Uruguay puede afectar un poco a la brillantez que hemos visto de Colombia. Francia-Nigeria, no creo que alguien vacile. Francia es el equipo con ventaja. Benzema está jugando enorme. Este muchacho Pogba, cómo está creciendo, es un chavalo apenas. Giroud, una amenaza permanente. El equipo francés anda muy bien. El arquero es Lory, sigue en su peligro de crecimiento, pero es un hombre responsable ahí en la cabaña. Nigeria tiene a Yemá. Parece que lo para todo, pero es difícil cuando son 90 minutos que te dan encima. La diferencia de juego entre Francia y Nigeria hace que creamos más en los franceses. Alemania-Argelia. Hay gente que dice, bueno, Argelia en el 82 le ganó a Alemania sorpresivamente, pero en el 82, muchos de ustedes no hayan nacido en 1982. O sea que nada tiene que ver el Argelia de hoy, el Alemania de hoy con lo que pasó hace tanto tiempo ahí en España. Alemania es el favorito directo. Holanda-México. Es cierto, por mucho que anden bien aquí los mexicanos, están entusiasmados, se han crecido espiritualmente, emocionalmente, están también realmente en la cancha. Un equipo difícil. Pero, Holanda. ¿Quién va a dudar de Holanda? Holanda tuvo algunas dificultades con Australia, pero la resolvió finalmente. Costa Rica-Grecia. Este es un partido durísimo. Los ticos han estado brillantes, de acuerdo, súper motivados, excedidos en su ritmo de juego. ¿Lo seguirán? ¿Es posible? ¿Por qué? ¿Por qué no lo van a seguir? Lesionados andan bien. Y el otro equipo es Grecia. Un equipo silencioso, un equipo peligroso, no ha destacado, pero ha sido campeón de Europa. Y es un equipo firme, firme atrás, puede bloquear. El favorito tiene que ser por rendimiento en la Copa Costa Rica. Argentina-Suiza, lo que estamos viendo ya de Messi, la mejoría de Argentina, va a ser vulnerable. Esa solidez que tiene Suiza, que es difícil hacerle goles. Y es cierto, pues, Suiza tiene sus jugadores brillantes. Tienen a un hombre de tres goles, Shakiri. Y no hay que confiarse. Los Suiza le ganaron a España, en Sudáfrica, abriendo el campeonato, asustaron a todo el mundo. Pero Argentina es favorito. Finalmente, este partido de Bélgica-Estados Unidos es grave. Yo no sé si hay algunos que se van a atrever a decir, para mí gana Bélgica. Para mí Estados Unidos, no creo. Este es un partido durísimo. Dejémoslo ahí, metido en la licuadora de las intrigas. Partido el más duro que podríamos ver, esta Bélgica de Hazard, de Courtois, contra este Estados Unidos, que ha logrado una gran conexión con Bradley Yedense y una gran penetración con Johnson por la derecha y una defensa que se ha sabido parar. Esos son los octavos de final que nos esperan.